Vamos a ver, esto es muy fácil Este número 45 000023 Este número es 45.023 Ya mismo vamos a hacer eso de parado ¿Qué hago? ¿La coma dónde está? La coma está aquí Y yo la quiero poner aquí Entonces corro la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Por 10 elevado a 7 Es verdad Como que no sabe Si es un número muy grande es más Y si es chico es menos Si es 0, es menos Esto sería 4,5 Por 10 elevado a 7 ¿Sí o no? Lo que pasa es que Se redondea Y a lo mejor estos dos decimales Es que no influyen casi nada Valen muy poco Comparado con los otros Entonces lo puedo aproximar Esto significa aproximado Aquí pone Aquí pone 0,263 Entonces yo quiero poner la coma Aquí ¿Quién ha hecho esto? Tú, ¿no? No, yo no lo he hecho Pues tiene que quedar solo un número a la izquierda de la coma Ahora que al que ha hecho esto No sabe ¿Cuántas veces he corrido la coma? 2 ¿2? Está aquí 1, 2 No, está aquí Y ya Deja las drogas Está aquí Hola Soy la coma No soy un espermatozoide Una ¿Para dónde? Para la derecha O entonces menos Que esto es lo mismo que decir Que he cogido 2,63 Y lo he dividido entre 10 Y si divido 2,63 entre 10 Me da 0,263 ¿Cómo? Venga Otro 0,000 0,00 256 Tengo que poner 2,56 Por 10 elevado a Menos Porque voy a correr la coma Para la derecha ¿Cuántas veces? Cuenta Sí, hombre ¿Dónde va? Pero que mire ¿Dónde está la coma? Que la coma está aquí ¿Entonces que está aquí? ¿Y? ¿Pero la verdad que siempre estaba aquí? ¡No! Ah, vale Entonces, espera 1, 2, 3, 4, 5, 6 10, 10 elevado a menos 6 Vamos a ver A lo mejor a ti te lo han explicado Así en el instituto Pero yo creo que no Yo creo que te lo han explicado ¿Cuántos cero hay aquí? Yo qué sé Nos lo inventamos Vamos a poner que hay 6,0 Entonces yo quiero poner E igual Si da igual 1,2547 Por 10 elevado a cuánto? Como un número todo grande Más ¿Cuántas veces corría la coma? ¿Dónde está ahora la coma? Porque estaría aquí, ¿no? Ya La coma está ¿Por qué está ahí? Porque tú lo digas Tú no te lo puedes inventar La coma está aquí al final Ahora sí está al final, ¿no? Claro ¿Y por qué ahora sí antes, no? ¿Antes cuándo? Antes estaba aquí Te ve que está Ah, pero porque ya me la han dado, ¿no? Claro Entonces cuando no me das la coma Cuando no me das la coma está al final No, es que está al final siempre Tú tienes un número 315 Y luego está la coma ¿Cuántas veces corría la coma? Por 10 elevado a 10 12 12 no está en notación científica ¿Por qué no? Si es un número No, porque tiene que haber un número A la izquierda de la coma Tiene que ser 1,2 por 10 elevado a algo Bueno, que 12 es muy difícil de decir Ah, ah, ah Para todos los números ¿Cómo que a nada? A 1 para el 1 Nunca se pone ¿Cómo que no? Claro que se pone Bueno, sí Podría no ponerlo Tiene razón Podría no ponerlo Pero lo voy a poner Igual a Sería 1,2 por 10 elevado a menos ¿Cuántas veces corrió la coma? A ver si aprende a contar ¡Que no está al final! ¡Está aquí! Ya está, pero ahí es donde hay que contar ¡Ay, que no! Ah, hasta aquí Te contar de coma a coma Y tiro porque me toca 7 Menos más ¿Y por qué ahí sí me dan la coma? ¿Mmm? Otra vez Porque un número chico Cero coma Con un número grande Pues no La coma está al final Queda más C ¡Gracias! ¡Gracias!